bienvenidas bienvenidos a este su canal de tejidos a crochet valeria hoy vamos a realizar esta hermosa carpetita tejida a crochet en puro puntos altos muy fácil de realizar espero que se animen a tejerla y explicarle súper bien para que no se vayan sin suscribirse a este su canal de tejidos a crochet miren chicas este de aquí tiene dos cañitas de separación y este de acá tiene una cañita de separación entonces por eso te quita más tupidito y está más este pero si lo quieren más más abierto también lo pueden hacer con tres cadenas de separación y esto lo pueden hacer en cualquier material que tengan a la mano entonces vamos a realizar el material que yo voy a estar utilizando es este y la macramé número 12 y mi gancho del número 0 bueno vamos a realizar 16 puntos altos dentro del anillo mágico a mí me gusta realizar el anillo mágico con dos vueltas si ustedes les gusta pueden hacerle una sola vuelta o también pueden hacerle las cuatro cadenitas y la unen entonces van a tejer dentro a mí me gusta realizarlo así me gusta más así porque la queda bien ajustadito y no se abre entonces vamos a realizar puntos altos dentro el anillo mágico 16 puntos altos en total vamos a realizar tres cadenas para coger altura y dos para separar entonces vamos a hacer cinco en total y en cada punto de la base en los 16 puntos pero vamos a tejer dos cadenas de separación y en el siguiente punto pues realizamos el punto alto así chicas en todos los puntos vamos a ir realizando dos cadenas de separación y en el siguiente punto pues realizamos el punto alto dos cadenas de separación y un punto alto y así es como vamos a realizar esta vuelta unimos en la tercera cadenita porque dejamos las dos cadenas que son para separar el motivo y así es como nos tiene que ir quedando en esta en esta primera vuelta subimos con tres cadenitas de separación y ahí mismo vamos a realizar otro punto alto en esta vuelta vamos a realizar dos puntos altos y dos cadenas de separación las cadenas no las vamos a tocar no vamos a tejer en las dos cadenas esas dos cadenitas van a quedar intactas no vamos a tejer en ellas los aumentos y los aumentos y los puntos vamos a tejer en los mismos puntos altos las cadenas no las vamos a estar utilizando porque si no se nos va a cegar el tejido entonces en esta vuelta vamos a realizar dos puntos altos y dos cadenas de separación subimos con tres cadenas y realizamos un punto alto y dos puntos altos y la cadena pues también vale como un punto y hacemos las dos cadenas de separación y volvemos a realizar en esta vuelta vamos a estar realizando tres puntos altos y dos cadenas para separar los aumentos lo hacemos dentro de los mismos puntos encima de la vuelta anterior las cadenitas no las vamos a ocupar no vamos a tejer en ella así entonces seguimos tejiendo la primera segunda y la tercera así vamos a ir tejiendo las vueltas necesarias el gusto de cada de ustedes chicas yo voy a tejerle cinco vueltas y si ustedes lo quieren más grande pues obviamente tienen que darles más vueltas así miren yo ya le realicé las cinco vueltas ahí está y aquí vamos a realizar tres cadenas para coger altura y vamos a ir cerrando aquí vamos a darle el aumento mis chicas en el punto número 3 hacemos dos aumentos y tenemos cinco puntos juntos y así es como las cadenitas si se dan cuenta yo no las ocupado no he tejido en ellas realizamos dos cadenas para separar y realizamos dos puntos altos cerramos y en el tercero pues realizamos tres puntos altos tres puntos altos perdón los dos puntos altos juntos y ahí ya completamos los cinco puntos y las dos cadenas de separación así chicas miren ahí ya está y vamos a hacer tres cadenas para coger la altura y vamos a ir aquí en esta vuelta aquí vamos a cerrar todos los puntos no cerramos tenemos en el gancho cargamos el gancho vamos con tres puntos cuatro puntos y cinco puntos los cinco puntos que habíamos hecho en la vuelta anterior la tenemos en el gancho y cerramos todo y voy a cerrar y voy a darle siete cadenitas siete cadenitas en el aire y no cierro no cierro sino que la tengo ahí mismo en el gancho y volvemos a coger los puntos altos así cerramos ahí donde habíamos unido todos los puntos una cadenita para coger la altura y vamos a realizar cuatro tres cadenitas en el gancho y cerramos cuatro medios puntos uno dos tres y cuatro en el punto número 5 vamos a realizar tres cadenas en el aire y vamos a cerrar todo vamos a hacer nueve puntos nueve medios puntos porque en el centro el punto número 5 hay cuatro puntos altos ahí donde vamos a hacerle ese detallito de ahí con las tres cadenitas para que quede todo en el centro por eso decidí hacer nueve para en el punto número 5 medio medio entonces ahí cerramos con un punto medio punto y volvemos a realizar dos tres cuatro y cinco y en el punto número 5 vamos a realizar tres cadenas y vamos a introducir el gancho el crochet y cerramos y volvemos a realizar los cuatro medios puntos dos tres y cuatro y ahí hacemos un medio punto y así es como nos tiene que ir quedando miren chicas aquí ya está espero que se animen a tejerlo porque está muy fácil de realizarlo y espero haberles explicado súper súper bien miren las vueltas que ustedes le quieran dar el tamaño miren una dos tres cuatro cinco vueltas y la que uní seis y los detallitos siete y las dos canitas para coger para abrir entonces espero que les guste está muy fácil de realizarlo y sencillito y está súper súper rapidito este de aquí tiene una sola cadenita para de separación en la que tiene dos y si ustedes quieren también le pueden realizar tres cadenitas les quedará más abiertito entonces conmigo hasta un próximo vídeo y chao donde las tres cadenitas